Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, hoy tenemos un invitado muy especial, el Dr. Iván Pérez Morel, está con nosotros, que además, obviamente ustedes ya saben, es concejal de nuestra ciudad, así que muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a él y buenos días a todos los vecinos, a los que nos están mirando en este momento. La verdad que, bueno, siempre es lindo poder estar acá y poder compartir un rato. Muy bien, bueno, doctor, sabemos que, bueno, quiero que me cuente un poquito cómo ha iniciado, cómo ha arrancado su actividad como concejal. Luego de lo que fue la campaña, que fue una ardua campaña, ¿verdad? Intensa. Bueno, antes que nada, bueno, que saben, siempre hay que empezar agradeciendo, porque realmente es a lo que nosotros nos debemos, que es al vecino, a lo que trabajamos todos los días, y realmente el día a día te demuestra que, bueno, se va viendo lo que es el trabajo. Fue un año, el año pasado fue un año muy difícil, como saben, solamente no por las cuestiones personales, sino también por lo largo que se hizo el tema electoral, con elecciones, pasos, elecciones generales, balotage. Fue muy largo, más para gente que venimos de con poca, casi nula experiencia política. Entonces, es difícil. Realmente había sido muy difícil y muchas cosas de hacerlo, y obviamente sin contar con recursos económicos. Entonces, en ese sentido, más que lo que poníamos nosotros, obviamente. Entonces, en ese sentido, se hizo un año difícil, y a partir de eso, tuvimos que enseguida, ya en diciembre, cuando asumimos, empezar a tratar ya lo que es el presupuesto, lo cual debe ser uno de los actos, justamente con la rendición de cuenta que ahora vamos a tener en breve, más importante que tenemos en el Consejo, además de toda la cosa, no le queremos restar importancia, pero hay que ser claro con el vecino, decirle que el presupuesto es lo que define la administración pública, por lo tanto, hay que tratarlo, hay que verlo, es un elemento bastante importante contarle, por suerte contamos con los medios como para poder estudiarlo y analizarlo, pero llevó muchísimo tiempo. Se extendieron las sesiones hasta principio de enero, febrero no hubo mucho movimiento, y ahora ya, hoy a la noche, arrancamos con lo que son las sesiones ordinarias, y es la primera sesión. Exacto, bueno, esto obviamente es muy importante, esto más o menos, bueno, fue tu recorrido hasta ahora, arrancan las sesiones, y bueno, arranca otra etapa, por decirlo de alguna manera, porque como bien decís vos, tenemos poca o casi nula experiencia política, ¿sí? Bueno, Iván, sabemos también de tu trabajo en lo local, y sabemos que en estos últimos días han estado, digamos, en el tapete de la información lo que está pasando con PAMI, queremos que, bueno, nos aclares o nos digas un poquito, ¿qué pasa con PAMI? ¿Por qué se traslada a otra dirección? ¿Y por qué a esa dirección específicamente? Excelente. Si te pertenece a vos, si es de tu propiedad, si no, ¿qué pasa con eso? Bueno, antes que nada, voy a lo más importante, nosotros estamos completamente a disposición del vecino, completamente siempre a disposición de lo que se nos requiera, como lo pueden ver ahora en este momento, así que muy agradecido también por el espacio de poder decirlo. PAMI tiene, bueno, cuando ustedes saben que cambió el gobierno, se tuvieron que nombrar nuevas autoridades a lo que es el esquema jerárquico, se nombró un jefe en lo que es Nación, falta todavía nombrar un subjefe, que es el que avanza, y se nombró un jefe territorial, que es de Chivilcoy, que es la persona que está a cargo de las diferentes secciones, creo que tiene 25 o 26 distritos, o sea, es muy grande. Incluyendo Salto, y tiene distritos gigantes como Chivilcoy, 9 de Julio, es un trabajo bastante complejo. La cuestión es la siguiente, Federico Feminela, que es el jefe, él es nombrado, creo que a finales de enero, tomamos contacto con él como referente del espacio, más o menos primera o segunda semana de febrero, y en el cual nos comentan que hay una situación acá en Salto, en el cual se había pedido el desalojo del local donde está trabajando PAMI, bueno, alegando que se va a hacer la extensión educativa, o sea, los motivos a nosotros no tenemos por qué no nos cambia la cuestión, la cuestión es que se manda lo que me notifican a mí, me informan de que PAMI va a ser desalojado, y que no puede quedarse en ese lugar, más allá de febrero. Entonces, a todo esto, se empieza a realizar una búsqueda dentro de lo que es PAMI, no encuentran algún lugar como para poder ir, y nos piden a nosotros que demos una mano. Empezamos a buscar lugares, no hay lugares, porque además, lo que les vuelvo a comentar, en este esquema jerárquico que hay, PAMI todavía no está en condiciones de contratar, o sea, no puede todavía salir a alquilar. A ver, entonces, lo que vos estás diciendo es, bueno, ¿teníamos que desalojar? Sí, yo no, porque yo no estoy en PAMI, yo estoy con la búsqueda, PAMI tenía que desalojar. Está bien, PAMI tenía que desalojar, y vos como referente o representante a nivel local de la Libertad Avanza, te pusiste al tanto de esta situación. Totalmente, el equipo en realidad, porque hoy lo estoy encabezando y estoy dando la nota yo, pero realmente tengo que agradecerle a toda la gente que se ha puesto, ha dejado tiempo, ha dejado esfuerzo, ha dejado trabajo para buscar una solución. O sea, ¿no pudieron encontrar un espacio físico para alquilarle a PAMI? Nosotros no, claro, lo que pasa es que PAMI hoy no puede alquilar, tiene que pasar lo que es, el local tiene que ir a una licitación pública, en la cual van a participar todos los vecinos. Creo que ha habido años anteriores licitaciones, algo así, me comentaron. No tengo la información concreta, pero en este caso puntual, para que haya un lugar donde se pague un alquiler, tiene que haber una licitación pública. Hoy lo que nosotros le conseguimos a PAMI es un comodato gratuito, es decir, le cedimos nuestro lugar, que es un lugar de mi familia, que nosotros lo tenemos, porque en la actualidad nosotros no contamos con otros medios más que lo que nosotros podamos tener de colaboración de nuestra familia para ejercer ahí, que estábamos funcionando para poder tener reuniones, cuestiones, lo cual era de público conocimiento. Y entonces, ante el riesgo de que PAMI se quede sin servicio, cuando uno se pone a hablar con el grupo, con la familia, decimos, bueno, tenemos esto, brindémoslo. O vos me estás diciendo entonces que, bueno, vos dijiste, bueno, no puedes traer la licitación, no hay un lugar físico para que funcione PAMI, hay que desalojar las oficinas que se están usando actualmente. Tengo un lugar que es de tu propiedad, pero vos también... No es de mi propiedad, de la propiedad de mi familia, es de la propiedad de mi papá. De tu papá, ok. Eso es conocido, en realidad. Bien. Y todas esas cuestiones, lo que quiero que la gente se quede con la tranquilidad y el vecino, porque vuelvo a lo mismo, nosotros nos debemos al vecino. Entonces, eso está todo dentro de lo que es el expediente de PAMI. O sea, es información pública. No hay nada que... Digo, quiero hacer hincapié en esto porque es lo que más se cuestiona, ¿no? Sobre todo en estos momentos. Vos no recibís una plata de alquiler por este espacio. Ni yo ni mi familia, ni el espacio ni nadie. Es un comodato gratuito. Es un préstamo gratuito que se está haciendo porque PAMI se tenía que trasladar y si PAMI no cuenta con un lugar físico, PAMI no puede funcionar. Ahora, después, PAMI lo que tiene que hacer, ya teniendo un lugar, es sacar una licitación, en lo cual ahí sí le pido la solidaridad a todos los vecinos que participen, que se vinculen, que si tienen propiedades o algo conocen, traten de acercarla a los directivos que corresponden. Ponerse al tanto de eso, de dar una mano en ese sentido. Quiero hacer dos puntos ahí. Bueno, teníamos entonces el riesgo de no tener oficinas de PAMI en nuestra ciudad. El riesgo era real y concreto. Ok. Y vos tenés entonces, digamos, podés demostrar con pruebas que ni tu espacio ni tu familia están recibiendo un alquiler por ese lugar. Totalmente, que en realidad no es que hay que demostrar nada, porque todo está público. O sea, está todo dentro de lo que son los marcos legales. Es decir, es como una persona que a una institución, uno le presta un lugar para que vaya a funcionar y se lo estamos prestando gratuitamente hasta que pueda hacer el trámite de la licitación. Ok. O sea, que esto no es permanente. No, 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 porque es un comodato que es un préstamo gratuito. Yo no puedo estar comprometiendo a nadie más allá de un plazo de que además PAMI tiene que manejarse con transparencia en todo esto y tiene que sacar una licitación pública que va a salir en todos lados. En el cual PAMI va a pedir que los vecinos que son propietarios acerquen o ofrezcan sus propiedades para que PAMI pueda tener un lugar para poder trabajar. En breve entonces vamos a tener que informar que se cambió de vuelta de dirección. Es muy probable. A ver, no va a ser lo que nosotros vamos a tratar siempre que no sea un cambio brusco. A ver, el servicio está primero. Quiero que la gente entienda eso. Eso quiero que quede recontra claro. Y lo que se pide también, por lo menos, es que después la gente no tenga que trasladarse a otra ciudad para hacer un trámite. Sí, es que está ese riesgo. Porque, a ver, yo quiero que la gente entienda y el vecino entienda que cortar el servicio PAMI, que no tenerlo, tener bien. Hay pacientes oncológicos, hay servicio, hay gente que tiene riesgo de vida, hay internaciones presentes. No se me ocurre en mi cabeza o en mi ser que teniendo la posibilidad de dar una mano, pensemos en, aunque sea la mínima posibilidad de que el servicio se corte. Porque es gravísimo. Es una cuestión humana. Estamos hablando de un sector muy vulnerable. Entonces, nada, me parece que las cosas son claras y vuelvo al punto. A ver, nadie quiere que las cuestiones se trasladen. Ya no va a ser una decisión que nos competa a nosotros. A ver, yo creo que en ese sentido, PAMI tiene que arbitrar los medios como institución porque nosotros no tenemos injerencia en PAMI. Como vuelvo a decir, eso lo manejan, lo llaman a nivel central. Que no tenemos injerencia. Que lo tiene que resolver la institución. Nosotros, como ciudadanos, como vecinos, estamos dando la mano. Ok. Iván, ¿tomaste acciones legales contra un colega? Sí. Yo en eso voy a ser muy cauto porque, a ver, y lo voy a explicar en términos generales porque eso ya tiene una vía legal, con lo cual yo soy muy respetuoso de la ley y con lo cual tiene que seguir los caminos que corresponden. Yo no voy a hacer lo que yo estoy hoy reclamando que conmigo tenga. Ok. Sin respeto, sin respeto a las normas, sin respeto a la persona, sin respeto a la sociedad, sin un aire de comunidad, sin un respeto por el vecino, no se puede construir nada. Entonces, hay límites que no se pueden pasar, a lo cual también siempre uno invita a todo, lo hago yo en mi profesión normalmente, a que también hay un deber moral de que cuando entendemos que hay algo injusto, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Entonces, cuando se pasa un límite, cuando hay, cuando uno se siente dañado en su honor y sobre todo imputado de un delito, yo no, a ver, mi honor, los que me conocen en esta cuestión saben que pueden estar de acuerdo o no en lo que yo soy, en lo que yo hablo, en lo que digo, en mis ideas, en lo que profeso, en lo que trabajo como concejal, pero no eso, no se puede trasladar o llevar a otros agravios. Otra cuestión, el respeto y el respeto a la ley, sobre todo, todos en nuestros trabajos tenemos un deber de respeto y sabemos hasta dónde tenemos que llegar o no. Bueno, ahí ya es lo que tengo. No puedo hablar puntualmente de la cuestión porque, como te vengo a decir, ya está en sus caminos y en sus procesos. O sea, vos estás diciendo, a ver, vos estás diciendo que, bueno, tomaste acciones legales porque sentiste que te agraviaron, pero no como concejal, porque digo, como concejal. Vos sos un funcionario público, podremos estar en desacuerdo con tu accionar o con lo que decís o con lo que profesás, como bien decís vos. ¿Y no es por eso que tomaste acción legal? No, no. A ver, como concejal en mi trabajo, cuando yo lo tengo como edil, lo podemos charlar, podemos estar a favor, podemos estar en contra. Eso no está en tela de juicio. La cuestión está que no nos podemos amparar en eso para agraviar a la persona. Y sacalo de Iván Pérez Morelli. Poné cualquier persona. Es decir, no sé si es lo más correcto, pero... Es decir, como vos en tu función de comunicadora. A ver, podemos estar de acuerdo con tu trabajo, pero yo no te puedo, a raíz de eso, agraviar a vos personalmente. Porque esto es un trabajo que nosotros estamos haciendo, una función, un cargo público, que tiene que ser evaluado dentro de esos límites. Y a ver, en definitiva, ¿será la justicia la que determine si estaba dentro de los límites o no? Pero vos no consideraste también que es un medio de comunicación y que el colega, en este caso estamos hablando del medio de comunicación Zona Bá, que manifestó el hecho de haber recibido una carta de documento de parte tuya. Digo, es un medio de comunicación. Pero voy al punto. Yo no puedo hablar puntualmente del caso. O sea, vuelvo a decir lo mismo, está dentro de lo que ya es una cuestión jurídica. Entonces ya está dentro de un proceso, por lo cual yo voy a ser respetuoso de los mecanismos legales, aunque no sea quizá lo más simpático de decir. Pero cuando hay instrumentos legales hay que estar que apegarse a la ley. Yo no voy a hablar puntualmente de nadie. Pero a ver, estoy acá, estamos hablando, estoy sujeto a que me puedan preguntar, decir en la calle los vecinos, a ver, vuelvo a decir lo mismo, agradezco realmente el apoyo que hemos recibido estos días los vecinos, porque, a ver, puntualmente entienden que hay límite que no se puede pasar y el cuestionamiento, o sea, la persona no está. Es decir, mil veces me paran en la calle a preguntarme o a consultarme o a hacerlo y le damos el tiempo que hacemos, el tiempo que sea necesario, hacemos lo que hay que hacer, por lo cual no veo, o sea, cuál es el... Yo no siento que de mi lado haya habido alguna cuestión particular, más que lo que puntualmente yo digo como persona. ¿Te agraviaron a vos o a cuestiones personales? Claro, es lo que me acaba de manifestar. O sea, yo mi cuestión, lo que yo estoy planteando, no es una cuestión ni del espacio, ni una cuestión como concejal, porque nosotros tenemos que aprender a diferenciar las cosas. Eso habla de lo que, a ver, hay una vida detrás de lo que nosotros hacemos y esto uno lo hace como un servicio. Sí, yo no, a ver, la gente lo sabe, yo tengo mi estudio, estoy dedicando mi tiempo, yo soy cuentapropista, es decir, trabajo por mi propia cuenta, entonces, todo el tiempo que yo no le dedico a mi trabajo, nadie me lo está reconociendo, entonces, hay vida detrás de todo eso, tiene que haber un respeto, pero sobre todo, a ver, voy al punto central de todo esto, que cuando nosotros entendemos que hay algo que es injusto, como sociedad lo digo, porque ya es casi como un deber moral, tenemos que avanzar hacia ahí, yo no me puedo quedar, dejar pasar porque me conviene o no me conviene, si no, pasaría lo mismo con PAMI, uno mira para otro lado y el problema es del otro, no, el problema es de todos. A raíz de la situación de PAMI, ¿no?, surgió toda esta situación? Sí, 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 se podría decir que sí. Me decía, digamos, de confusión cuando, claro, nos enteramos, o en realidad, yo creo que toda la sociedad ya se había enterado. Yo no sé la verdad de dónde viene, la verdad es que es como algo que no, a ver. O sea, nos habíamos enterado, digo, que el espacio físico pertenecía a tu familia. Sí, pero es que lo dijimos, a ver, vuelvo a lo mismo, lo dijimos cuando agradecimos que nos mudamos, cuando estamos, yo no sé dónde está realmente el problema en eso, y en que el foco se ponga en que si se presta un inmueble que es de mi padre, o si se presta un inmueble que es de un amigo mío. No sé dónde está el tema del foco. El foco está en que el servicio de PAMI, es decir, lo que es el servicio, hoy continúa en salto y se resolvió un problema que es fundamental, y que además, en lo que vuelvo a decir, va a estar sujeto a licitación, licitación pública, con lo cual lo va a poder ver cualquiera, con lo que va a poder hacer, y en vez de estar, quizá, no digo aliviado porque tenemos un montón de problemas, pero sí de fijarnos qué es lo importante, porque si no, todas estas cosas nos empiezan a correr del eje, porque lo importante es que el servicio está continuando, a ver, no se cortó el servicio, la gente puede ir, es más, si hay alguna duda puntual, también es lo que yo invito a la sociedad a que se vincule, que si tenés alguna duda de cómo está funcionando eso, te podés acercar y lo podés preguntar, y te van a responder, o agarrás y me decís, todo el mundo sabe dónde estoy, cómo me manejo, me encontrás re fácil acá, te lo digo porque me lo dice la gente, entonces, a ver, me preguntás, lo haces, o sea, pero de buena manera, con respeto, con la idea de construir, como lo que venimos haciendo, ese es el lente. ¿Sentiste falta de respeto? Pero claro, yo siempre me manejé con respeto, con todos, con diferencias, sin diferencias, con lo que sea, con respeto, pido lo mismo. Muy bien, bueno. Pero a ver, vuelvo a algo más, vuelvo y con esto cierro el tema, porque la verdad que vuelvo a la... Mi compromiso es con el vecino, hoy y siempre, ¿sí? Entonces, con el vecino va a estar siempre todo a disposición y lo vamos a poder hacer. Hoy, el servicio de PAMIN, está garantizado, tiene un lugar físico que está, es un préstamo, es un comodato gratuito, ¿sí? Con lo cual, se tiene que licitar y puede participar cualquier vecino, y sobre todo, también agradecerle lo del apoyo, porque yo lo que trabajo todos los días y me voy a dormir muy feliz con la gente que dice, gracias por lo que estamos haciendo, porque es un trabajo que muchas veces no se ve. Lo que sí estoy, no digo contento, porque no me pone contento, pero sí satisfecho, en que esto pone de visibilidad que la verdad siempre sale a flote, y sobre todo, que todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra comunidad, tarde, temprano, un poquito más adelante, lo hacen. Y nosotros ya sabíamos a dónde nos vamos a vincular. A mí, es decir, cuando uno decidió participar de esto, decidió hacerlo porque cree en un cambio, y los cambios siempre tienen resistencia, siempre lo van a tener. Entonces, que ladren, es señal de que estamos avanzando. Y vuelvo a decir, le agradezco a todo el equipo que está atrás, porque hoy me ven a mí, acá, pero hay un montón de gente que está dejando todos los días, que participó en la mudanza, que fue a buscar locales, que fue a ayudar, que trata de ofrecer, que está todos los días, que ahora están viendo para ofrecernos una casa como para, estamos viendo, para poder mudarnos, para tener un lugar de reunión. Hoy no tenemos un lugar, un lugar físico, o sea, estamos en homeless, dirían hoy. Se quedaron sin lugar físico ustedes. No hay lugar físico, porque obviamente no es ético que mientras esté trabajando nosotros nos reuniamos ahí, porque hay información. Ya nosotros no tenemos más injerencia ahí. Claro. Entonces, eso es lo que quiero que quede como enseñanza de esto y que los vecinos, porque la gente de bien, realmente, esto sirvió para que sepan dónde estamos y lo que estamos, que la gente de bien no tema participar, todo lo contrario, tenemos que cambiar esto. Ese es el mensaje. Bueno, Iván, la verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros, bueno, nada, por responder a todo, que es importante además tener claridad, ¿sí? Y bueno, y por eso obviamente nos comunicamos. Bueno, arranca otra etapa, otra, hoy arranca sesión. Hoy arranca sesiones, bueno, y nada, y ahora ya en breve también estoy a disposición también de eso, porque podemos perder el eje, vamos a estar dando a conocer las diferentes propuestas que vamos a llevar adelante. Estuvimos trabajando mucho durante enero y febrero, bien, diciembre post, después de lo del tratamiento del presupuesto, así que obviamente como es nuestra política, los actos de gobierno tienen que ser públicos, con lo cual cualquier cuestión que nosotros estemos planteando lo vamos a estar comunicando, así que... Muy bien, y van a trabajar en, como has hecho vos con tu agrupación anteriormente, en la parte social? Siempre, en todos los ámbitos que podamos y que nos dejen participar. Bueno, es más, quedamos a disposición de todas las instituciones de SALT, de todos los vecinos, por si necesitan reunirse, ver que podemos darle una mano, en lo que los podemos ayudar. Estamos manteniendo reuniones, obviamente, tratamos de preservar con la gente que intenta, porque muchas veces está trabajando en una órbita municipal o provincial y bueno, en algún momento vamos a dejar todo esto, ¿no?, de la politiquería de lado y nos vamos a centrar en lo que tenemos que hacer, pero mientras tanto las reglas son esas. Entonces, también que se queden con la tranquilidad de que lo que nosotros le vamos diciendo lo vamos cumpliendo, siempre. Excelente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a ver en breve, seguramente. Cuando quieras, ningún problema. Nosotros vamos a un pequeño corte o pausa y volvemos enseguida. ¡Gracias!